Lozano, vámonos a su tema, que es un tema demasiado importante. Claro, porque mucha gente no sabe lo que es una albacea. ¿Qué es una albacea? Bueno, el albacea es el representante legal de la sucesión y esta persona es la que se va a encargar de cumplir la disposición testamentaria y deberá de entregar los bienes a todo mundo de acuerdo a lo que se señaló en el testamento. Cuando hay testamento, si es un intestado o sucesión legítima, entonces los mismos herederos van a decir quién es el albacea. ¿Para qué? Para que este albacea vea qué bienes tiene el autor de la herencia, qué deudas tiene, qué cuentas por cobrar tiene y todo. ¿Pero cuáles son las funciones del albacea? Bueno, el albacea debe de presentar el testamento, si es testamentario. El aseguramiento de los bienes, ojo, porque la casa se quedó mi prima con ella, pues ¿sabes qué? Me la vas a entregar y si no te voy a demandar. También debe de hacer una formación de inventarios con todos los bienes que corresponden a la sucesión. ¿Esto para qué? Para saber qué es lo que tiene la sucesión. Debe de administrar todos los bienes y también debe de rendir cuentas por el albaceazgo. O sea, no nada más soy todopoderoso, tengo que rendir cuentas cada cierto periodo. Debe de realizar el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. O sea, hay cosas que queda pagado automáticamente, pero si yo le debo a Ceci, bueno, mis herederos y mi albacea van a tener que pagarle a Ceci. Pero si yo debo a tarjetas, normalmente hay un seguro que cubre esas deudas. Si yo tengo un crédito hipotecario, se queda pagado por el seguro que se adquiere. A ver, entonces, si debes tarjetas, tienes seguro hipotecario y todo, se pagan automáticamente. Se pagan. Pero cuando dejaste deudas personales, particulares a particulares, ahí sí no. Tienes que pagar. Así es. El albacea se tiene que sacar de eso. Tampoco lo que se deba de prediar y todo eso, tampoco se... Se paga. No, sí se paga. También se paga. Todo eso se paga. Muy bien. Luego, la partición y adjudicación de todos los bienes entre los herederos y legatarios. Luego, algo que es muy importante y a veces no lo aquilatamos, que es la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento. Que haya una demanda de nulidad del testamento, él tendrá que defenderlo. Como gato panza arriba. También la de representar en la sucesión en todos los juicios que hubiere y de promoverse en su nombre o que se promoviera en contra de ella. O sea, yo era... Hay un caso de un señor que era dueño de un periódico y hizo un fraccionamiento aquí en Guadalajara y tuvo muchísimas demandas porque nunca escrituró. Entonces, el albacea tenía que contestar y escriturar todos los bienes. Y además, todas las que la ley lo imponga, o sea, como por ejemplo, el albacea, hay algo muy importante, tiene derecho a cobrar un honorario sobre la masa hereditaria. O sea, no es gratuito. Él podrá renunciar a ese estipendio, pero si no, él tiene derecho a cobrar un porcentaje sobre la masa hereditaria. O yo, como si hice mi testamento, en mi testamento puedo decir, el albacea va a cobrar esta cantidad. ¿Y el albacea viene entonces en el testamento? En el testamento se pone, así es. Y eso ayuda mucho a hacer un poquito más corto la sucesión. ¿Por qué? Porque de esa forma ya sabemos con quién dirigirnos. Perfecto. Fíjese qué tan importante es porque este tema es muy interesante saberlo. Suelen suceder muchas cosas, licenciado. Me acaba de hablar una persona de California, el señor me dice, es que mi hermano no está de acuerdo y ya se apoderó de los bienes. Le dije, bueno, ¿y por qué no abre? No, es que queremos llegar a un arreglo antes. No, no, abre la sucesión, que el albacea le requiera que le regrese los bienes. Y si el señor no quiere, hasta denuncias penales por despojo. Perfecto. A ese grado podemos llegar. A ese grado puedes llegar. Muy bien. Si necesitamos más información, platicar con usted, licenciado. Que nos llamen aquí y nos dejen su teléfono y con mucho gusto. Manden aquí la información al 33 17 400 906. Gracias, lic.